Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este martes 17 de mayo, año 2022, leemos hoy en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 27 al 31. Nos dice esta palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Bueno, se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Seguimos en ese contexto de despedida de Jesús, como ya sabemos, pero lo repetimos para que no se nos olvide, para que se nos enganche en la memoria del corazón. El contexto de despedida en el Evangelio de Juan son los capítulos 13 al capítulo 17. Digamos que Jesús tiene una inquietud por lo suyo. ¿Cómo estarán estos cuando yo ya no esté con ellos? Por eso su lenguaje y sus palabras quieren reconfortar en la hondonada del corazón y del ser de ese equipito que la acompaña, los doce. La paz les dejo, mi paz les doy, les dirá. La paz no como una pronunciación vacía. La paz no como un viento que sale de nuestra boca y de nuestros labios, como palabra que se la lleva el viento. La paz ofrecida es la misma persona del que la ofrece, es decir, Jesús mismo se ofrece. Él mismo, su propia persona entregada, su propio corazón, su quehacer, su vida toda. Ejemplo de sobra tienen sus seguidores a estas alturas del Evangelio de Juan. Han visto la trama de los llamados judíos contra Jesús. Y el maestro se sigue mostrando imperturbable. El maestro se sabe acompañado y enviado del Padre. Nadie ni nadie puede robar su paz. Paz no es calma pasmosa, ni siquiera tampoco indiferencia. La paz de Jesús construye, es creadora, genera vida y es servicio que no busca ningún tipo de remuneración. En fin, mi paz les dejo, nos ha dicho él. Yo mismo me les doy, está diciendo. Hay que ser, en este caso entonces, como Jesús, que es capaz de comer con el traidor en la mesa y no perder la paz. Una vez más, escuchemos al maestro. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Muy buenos días. La palabra en la mañana.